Lo que sucedió aquí es incendio de pastizales, ¿no? Sí, por ahora el segundo foco que recibimos es una alarma hace un rato de un incendio un poquito más arriba que bueno, era mosquetal y final Bueno, estábamos combatiendo ese cuando nos avise un combatiente que más abajo le habían prendido otro foco de incendio y vinimos a este a apagarlo ¿Nuevamente incendios intencionales? Sí, afirma, un muchacho, un combatiente nuestro alcanzó a ver dos muchachos que salieron corriendo y cuando se levantó la columna de un Bueno, Bruno, sales, muchas gracias, ¿eh?